Hola amigos culers, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, siempre blaugranas. Ya sabéis que yo por las mañanas suelo desayunar leyendo la prensa deportiva y hoy, pues curiosamente, leyendo el artículo de opinión diario de Lluís Mascaró, director del diario Sport, resulta pues que me está dando la razón, me da la razón con el tema Messi y el tema de la caverna, ¿no? Es curioso porque me he sentido un poco solo ayer y, bueno, pues hoy con el tema este de defender, no ya tanto a Messi, sino la situación de tergiversar y manipular lo que él pedía para renovar, para cargar contra el Barça y para hacer o que caigamos en la trampa, hacer que caigamos en la trampa a los culés de que odiemos a Messi, pues muy poca gente, no digo del canal, aquí los seguidores sabéis mucho, muchos, bueno, pues ha apoyado mi opinión y también algunos estéis en contra y la respeto profundamente, lógicamente, pero también las redes sociales, pues he visto algún youtuber, sí que estaba en esa misma idea, pero la mayoría no, no, bueno, pues mirad, aquí tenéis hoy el artículo de opinión de Lluís Mascaró en el que me da bastante la razón y opina bastante parecido a mí, incluso con el titular, yo creo que me copia un poco, ¿no? Esto es broma, ¿no? Me copia un poco la palabra cloaca, que yo ya lo utilicé en algún vídeo para referirme a la caverna y a todo el entorno madridista, ¿no? Y titula, el titular hoy de la opinión es, las cloacas vuelven a atacar al Barça. El artículo lo vamos a comentar, dice, el mejor Barça de la historia humilló deportivamente al Madrid. El Barça del Tridente, formado por Laporta en el palco, Guardiola en el banquillo y Messi en el campo, infligió las derrotas más dolorosas de todos los tiempos al equipo blanco. Mucha razón, ahí está, ahí es donde duele, ¿no? Ahí empieza todo, ¿no? Aquí empieza todo, amigos. En la Liga y en la Champions, y eso generó mucho rencor y mucho odio. Un rencor y un odio que siguen latentes. Por eso, bueno, y lo vemos porque no hay más que madridistas, hablando de la 14, pero todo el día metidos en canales del Barça, que no solo viven en canales del Barça, tienen una barcelonitis aguda. Y eso generó mucho rencor y mucho odio. Por eso, ahora que el Barça ha resucitado, en la caverna vuelven a tener miedo, pánico. Es verdad que el Madrid lo ha ganado todo, en España y en Europa. Sí, sí, y es lo que hago decir. Lo ha ganado todo, pero en vez de disfrutarlo y en vez de reunirte con tus amigos madridistas, youtubers o compañeros, pues vienen a canales del Barça, ¿no? Es una cosa muy, muy curiosa. Pero quieren seguir ganando, dice Lluís Mascaró, y sobre todo no quieren verse otra vez superados por un Barça que practica un fútbol muy atractivo y que genera una tremenda ilusión, que eso es lo que les duele, ¿no? Que venían de disfrutar, de pensar que íbamos a la ruina, que no íbamos a poder fichar a nadie, a ver que ahora estamos ganando, que hemos fichado y que tenemos ilusión y eso les molesta. Este Barça, este Barça, que están construyendo Laporta en su segunda etapa al frente del club y Xavi, ahora como entrenador, ha encendido todas las alarmas y las cloacas se han vuelto a poner en marcha. Las informaciones, aquí viene un poco ya el tema de lo que hablábamos ayer del mundo. Las informaciones que están apareciendo en los últimos días sobre contratos y salarios son simplemente una respuesta a la regeneración blaugrana. El objetivo no es otro que dañar la imagen del Barça, ¿correcto? Y están muchos culés, no digo apoyando, pero sí de alguna manera participando sin querer, lógicamente, ya lo sé que no es adrede, pero sin querer están participando en este daño al Barça al apoyar lo que dice la caverna. Al rival, ni agua, ni agua. Además, el objetivo no es otro que dañar la imagen del Barça, atacando a jugadores, exjugadores, exdirectivos, al club en definitiva, con filtraciones claramente interesadas, muy interesadas. La publicación de estos datos privados, además de ser ilegal, es imprudente, porque genera crispación. Pero a ellos lo que quieren es que genere crispación y que los culés nos enfrentemos entre nosotros y que los culés odiemos a Messi y que los culés odiemos a Guardiola, que lo intentaron también. Bien, ya sabemos que las culacas se alimentan de esta crispación, que la utilizan para intoxicar y dividir, lo acabo de decir. Y ante este nuevo feroz y global ataque, primero Messi, después Piqué, ayer Neymar, y vete tú a saber quién será mañana o más adelante, el barcelonismo debería cerrar filas y permanecer más unido que nunca. Eso es lo que yo ayer pedía, ¿no? Que una cosa es que nos pueda parecer bien o mal algunas cosas, a mí tampoco me parece bien todo lo de Messi, ni todo lo de Piqué, ni todo lo de Laporta incluso, y seguro que si miramos y escarbamos de Xavi de Iniesta, seguro que también hay alguna cosa que no nos parece bien, pero no hay que participar en eso, en echar mierda sobre el Barça porque ya lo hace la caverna y nosotros caemos en la trampa, ¿no? El Barça hizo el miércoles un contundente comunicado en el que expresaba su indignación por la filtración de documentos que forman parte de un procedimiento judicial y anunció que los servicios jurídicos de la entidad están estudiando las medidas oportunas a emprender. La Porta, de esta forma, defiende al club, aunque las informaciones hagan referencia a la etapa de Bartomeu, porque el escudo está por encima del presidente de entrenadores y de jugadores. El escudo está por encima de las guerras fraticidas. Vamos a ver, si no es un tema de Bartomeu, de defender a Bartomeu, no. Yo soy el mayor contrario a Bartomeu de la historia del fútbol del Barça, pero lo que no voy a tolerar es que se saque información que es verdad, que es cierta. Yo no digo que no sea cierta la información del mundo de Piqué ni de la de Messi, pero que se utiliza para que los culés odiemos a Messi, no vuelva a Messi. Imaginaros un tándem Messi-Levandowski el año que viene. Sería la ruina para el tema mediático del Madrid y el tema de marketing. Mira, igual en el próximo vídeo hablamos de ventajas e inconvenientes de que vuelva Messi, o cosas positivas y no tanto de que vuelva. Igual algún vídeo sobre eso. Pero ellos lo que no quieren es que el Barça le vaya bien bajo ningún concepto, y por eso sacan toda esta basura, que esta basura no la han encontrado antes de ayer. No, hay de casualidad y ahora la sacamos ahora, porque no, esto lo hacen todo con unos tempos y con un timing que lo tienen todo muy estudiado, lógicamente. Y no tiene nada que ver con apoyar a Bartomeu, ni tiene nada que ver con defender una situación desastrosa que hizo Bartomeu, porque es verdad, y eso sí que lo dijeron muchos seguidores en el canal, y lo comparto, que a Messi, aunque se merecía ganar muchísimo dinero, se le llegaron a pagar cantidades estratosféricas. Pero ayer estábamos hablando de si realmente esos 11 puntos que pedían una renovación eran tan exagerados, y no lo eran. Si se manipula y se tergiversa y se exagera, pues lo parece, pero no lo era, no era dentro de lo que es un contrato de un jugador de élite, el mejor jugador del mundo y de la historia. Estamos hablando, no de un bindundi, no de un jugador cualquiera, no de un jugador random, ¿me explico? A ver, que me perdí donde estábamos. Perdonan un segundo, aquí. De los sismos, la batalla contra las colacas no ha hecho más que empezar. Cuanto más fuerte vean al Barça, más miedo le tendrán, correcto. Y más le atacarán. La única alternativa es no caer en su trampa. Yo creo que ayer ya Lluís Mascaró, ya no lo digo ya ni modestia aparte, pero yo creo que ayer Lluís Mascaró leyó mi, o vio mi vídeo, mejor que leer. Vio mi vídeo, porque vamos, es que ya utiliza hasta la misma expresión. Y eso solo puede hacerse desde la unidad. Juntos somos más poderosos. Y una reflexión final, hace Lluís Mascaró al final del artículo. ¿Cuándo se filtrarán los contratos del Madrid con sus estrellas? Nunca, claro. Ayer lo decía yo en mi vídeo. Eso nunca va a salir. ¿Qué decrees que no hay contratos de mierda con Cristiano, con Bale, con Hazard, con todo el mundo que ha fichado el Madrid? Con Chouameni. Claro que los hay. Igual que los hubo con Neymar en el Barça, igual que los ha habido con Messi. Renovaciones con Messi. Ah, las renovaciones son Cristiano. No, Cristiano no pedía nada. Cristiano pedía que le dieran la voluntad. La voluntad. Dame la voluntad. Florentino, lo que tú quieras. No me jodas, hombre. No me jodáis. No me jodáis. No caigamos en esa trampa. No seamos ingenuos, por favor. Ha pasado lo mismo con Cristiano. Ha pasado lo mismo con todos los jugadores. Porque es lo normal. Yo ayer lo decía. Lo que pedía Messi es lo normal que piden todos los jugadores. Un puto palco lo tienen todos los jugadores del Barça y del Madrid. Importantes en Madrid y en Barcelona. Un puto avión de mierda que vale cuatro putos duros en comparación con lo que ganan. Es algo que hace el club muchas veces. Pues por, bueno, pues por como la propina, ¿no? Como la propina. Sí, ya sé que gana muchos bienes y se lo pueden pagar. Claro que se lo pueden pagar. Claro que se pueden pagar. Si se pueden pagar el puto estadio nuevo del Barça o el del Madrid. Se lo pueden pagar. Pero son, bueno, pues como aguinaldos que da el club. Porque el club, un vuelo de avión a Argentina, le sale por cuatro duros. ¿O qué creéis? Que el Barcelona, después de pagar no sé cuántos millones de euros de sueldo a Messi le supone una barbaridad pagar un puto vuelo de avión privado a Argentina. Hombre, por favor. Por favor. Entonces, vamos a ver. Yo quería sacarlo de Juiz Máscaro porque, bueno, pues eso es lo que yo también pienso. Y un poco, pues vengo a corroborar lo que yo ayer decía en el vídeo. Que Juiz Máscaro ha visto mi vídeo y hoy me da la razón. Que seguramente no lo haya visto. Me explico. Que igual sí, vete a saber, ¿no? Porque, bueno, ya el canal es más conocido de lo que yo a veces parece. De lo que a veces parece. Sinceramente lo digo que a veces me quedo alucinado con algunos youtubers que incluso importantes del Barça que sé que conocen mi canal. Y, bueno, pues es de agradecer y es de, bueno, es un orgullo, ¿no? Es como decía el rey, mérito de España es un orgullo y satisfacción, ¿no? Saber que mucha gente ya va conociendo el canal. Bueno, en fin, chicos. Simplemente quiero que quede claro esto para reflexionar. Para que no le hagamos el juego a la caverna. Para que no le hagamos el juego al madridismo rancio. No a todo el madridismo es así. Pero sí que hay una parte de un madridismo rancio, casposo y antibarcelonista. Que no quiere nada bueno para el Barça. Como también es lógico. Que yo lo entiendo que no quiere nada bueno para el Barça. Porque son nuestro máximo rival. Pero una cosa es eso, ¿eh? Dentro de lo ético y lo moral. Y otra cosa es sacar mierda solamente para que encima los culés vayamos diciendo Messi, vaya sinvergüenza. Es el mejor jugador de la historia del Barça. Yo lo he dicho 20 veces, ¿eh? Ayer lo he tenido que aclarar a muchísimos seguidores del canal. Y lo vuelvo a aclarar sin ningún problema. Cualquiera que haya visto mi canal, que sé mucho, lo seguís desde hace mucho tiempo. Sabéis que yo soy primero del Barça y que no pongo al Barça por encima de ningún jugador. O sea, al revés. Que no ponga a ningún jugador por encima del Barça. Pero eso no quiere decir que no tengamos que ser consecuentes con lo que ha hecho Messi en el Barça. Que ha sido el mejor jugador de la historia del Barça. Que ha besado el escudo. Ha querido el escudo. Que lo ha cobrado y por supuesto que sí. No va a jugar gratis. Ni Cristiano jugaba gratis. Ni Modric jugaba gratis. Ni Lússer jugaba gratis. Ni nadie ha jugado gratis en la puta vida. Ni en el Barça ni en el Madrid. No caigamos en esa trampa. Messi ha cobrado lo que merecía cobrar. Pero también ha dado al Barça muchísimo, muchísimo más que cualquier otro jugador que haya pasado por el Barça en toda su puñetera historia. Y eso hay que reconocerlo. Y ha amado siempre al Barça. Y siempre ha mostrado su cariño y su amor por el Barça. Siempre. 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 No vayamos a caer ahora en la trampa porque un puto diario de Madrid anti-barcelonista y de la caverna marrancia quiere echar mierda sobre Messi porque pedía no sé qué, pedía no sé cuánto. Que saquen lo que pedía Cristiano. Porque al final tan madridista que era y tan del Madrid que era que al final ni siquiera Florentino tragó con toda la mierda que pedía. ¿Por qué no sacan esa? ¿Por qué no sacan esa basura? Porque no interesa. Porque solo hay que echar mierda contra el Barça. Por favor. Todos juntos. Visca Barça y todos a una. Venga. Suscribiros al canal si os gusta. Lo dejo aquí. Darle a like. Y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo a todos. Adiós. 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 Adiós.